Hace un año, nuestra vida era diferente. Salíamos a trabajar, convivíamos con amistades y familiares. El 2019 fue un año lleno de retos, que logramos ir superando con muchas ganas y trabajo en equipo. Logramos cosas grandiosas, cumplimos metas, compromisos. Empezamos este 2020 llenos de expectativas, sueños, anhelos, muy motivados. Pero un día todo cambió. Llegó el enemigo invisible, un virus que nos ha afectado a nivel mundial. Por un breve momento nos detuvo, nos invadió el miedo, la incertidumbre, la duda. Pero algo pasó dentro de nosotros. Despertó el guerrero que todos llevamos dentro y nos hizo cambiar el rumbo, adaptarnos y buscar nuevas formas de vivir en este mundo, donde aún estando lejos, hoy estamos más cerca que nunca. Trabajando en equipo para seguir logrando nuestros objetivos. Hoy seguimos siendo una gran hermandad montaña, que luchará incansablemente para seguir logrando metas. Pues sabemos que no estamos solos. Somos muchos aliados en esta misión y tú eres parte de ella. Somos toda una fuerza inspiradora. La línea respiratoria, la hermandad montaña. Queremos seguir siendo sus guerreros. Y hoy en Leomont vamos por México. Gracias por ser parte de ella.